¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer. Les hablo a su amigo MassKiller007. Y bueno, antes de empezar con el video, o bueno, me estarán viendo el video de fondo, les voy a dejar un file. Vamos a mandar saludos para la raza del canal. Saludos en esta ocasión para... Daniela Anderson, Alejandro Tonatiuh Navarro Casillas, William Rubio, Molo Chete, Alberto Macías, Gamer Mexicano, Sentinel Prime Castillo, El Milo, Brian Rodríguez, Jorge Ibarra, Jafet Cepeda, José Miguel, Kevin, José Zapata. Y felicidades trazadas para Sammy Reds, Jonathan Gómez y Caloncho, que cumplieron años. Felicidades cabrones, que se la hayan pasado muy bien. Ah, ah, y antes de que se me olvide, porque este ya estaba pendiente. Un saludo también para el Team Rempalago, que me pidió saludos hace como dos semanas y aquí están por fin. Ahora sí, vámonos con el tema del video. Bueno, estamos a día martes, martes día de noticias de Rockstar en GTA V Online, para ver si nos sigue poniendo eventos buenos como el de la semana pasada, que por desgracia no pude aprovechar. Pero gracias otra vez Rockstar, porque esta semana se puso bastante amable también. Así que vámonos con las noticias. Para empezar, bonificación activa esta semana hasta el día 26 de noviembre, que viene siendo el próximo lunes. Simplemente por iniciar sesión un día de toda la semana, Rockstar te va a dar un bonus de 750 mil GTA dólares. Y si lo haces todos los días, te va a regalar 100 mil extra por cada día que estás conectado. Esto quiere decir que si empezamos desde el día de hoy y cada día nos conectamos hasta el próximo lunes 26 de noviembre, vamos a juntar un total de 1 millón 350 mil GTA pesos. Por si andan... Bueno, por si no han abandonado el GTA, pues obviamente lo van a conseguir. Para la gente que anda un poco ausente y quiere ese dinerillo, pues simplemente con que inicie sesión y esté un ratillo, ya contabilizan. Si juntan todos los días, para la próxima semana les van a depositar 1 millón 350 mil GTA pesos. Por el contrario, si no quieren jugar toda la semana y nada más les interesa el primer bonus, que el primer bonus es de 750 mil, con que inicie sesión solamente un día, estén un ratito, ya con eso se ordenan del juego toda la semana y la próxima semana les van a dar mínimo ese bonus, 750 mil GTA pesos. Si lo hacen todos los días, 1 millón 350 mil. Para que tengan esa información, tan chido, es un dinero gratis por no hacer nada. Así que, gracias. Bueno, continuando con bonificaciones. Bueno, esto es paja, lo voy a aventar de una vez. Modos adversarios que van a estar pagando doble dinero y doble ERP esta semana, hasta el día del lunes 26 de noviembre, van a ser el modo Sumo Remix. El Sumo Remix, no el original, el Remix. Y el hasta el final Remix también. Van a estar pagando doble dinero y doble ERP. Por si a alguien le importa, no creo. Pero bueno, eso es la pajilla. También van a estar pagando doble salario para los escoltas y socios. Escoltas en cuestión de club de motociclistas y socios en ejecutivo de oficina. Por si ustedes suelen ser achichincles de alguien más, pues obviamente les van a pagar doble dinero. Está bien, digamos. Si van empezando y que los contrate alguien, pues obviamente se llevan un dinerillo. No es como que la octava maravilla, pero está bien para empezar. Continuando con las noticias, vámonos con descuentos. Vehículos con llantitas que tienen descuentos para esta semana. Está el Progen Itali. El Nero, bueno, el Trufa de Nero. Esos tienen 35% de descuento y están en la página de Venice. En la página de Legendary va a estar el Rapid GT Classic, el Devoucher Wagnet, el Entity XXR, el Vapid GB200. Esos tienen 35% de descuento. Ah, y también la Nagasaki Shotaro. 40% de descuento esta motocicleta. Esta motocicleta ocupan jugar línea mortal para desbloquearla, por si no les aparece en la página de Legendary. Y ya para finalizar, en la página de Superautos San Andreas está el de Clase Hot Rain Saubre, con 35% de descuento. Estos son los descuentos para vehículos con llantitas. Vámonos a la página de Warstock. En Warstock pusieron el Mammoth Avenger con 50% de descuento, por si alguien no lo tenía y lo quería. Está a muy buen descuento. Y aeronaves con descuento, que también se la bañaron, porque las pusieron bien baratas. Está el Mammoth Tula, el Pyro, el Molotov y el Hunter. Todos con 60% de descuento. Obviamente están súper baratos, por si alguien estaba interesado en algún vehículo, para que aproveche. Porque son raros estos descuentos del 60%. Y también está el Sea Sparrow, pero está en la página de Elitas. Y este Sparrow nada más tiene 35% de descuento. Este helicóptero sí me gustó. Por si alguien se anima, pues es un muy buen helicóptero. Continuando, ya para rematar con descuentos, que les dije que eran un chingo. Este, un buen descuento que tiene esa semana es el Terrorbyte. Por fin lo pusieron en descuento. Tiene 40% de descuento en el precio de compra. Y las modificaciones también tienen 40% de descuento. Por si a alguien le interesaba, también los Yates tienen 35% de descuento con sus modificaciones del 50%. O sea, Yate 35% en el precio de compra y 50% las modificaciones del Yate. Por si alguien se anima. También descuentos que a lo mejor no ven todos en pantalla, pero bueno, voy a tratar de resumirlos rapidito. Ropa de club de moteros, 35% de descuento. Tatuajes del club de moteros, 35% de descuento. Garage de 10 plazas, 30% de descuento. Oficinas, que esas sí no las grabé o no las puse más bien. Las oficinas tienen 40% de descuento. Sus renovaciones, 40% de descuento. Y ya para rematar, por fin, están propiedades con descuento. Club nocturno es 40% de descuento. Almacenes del club nocturno también con 40% de descuento. Sede del club de moteros. Negocios de moteros, instalaciones. El hangar, que por fin volvió. Y talleres del hangar. Todo eso tiene 40% de descuento. O sea, otra vez volvemos a esa racha de que todo está muy barato y todo se puede comprar a buen precio. Así que aprovechenlo si algo les falta. Y bueno, ya para rematar con el video y la noticia de GTA V Online para esta semana. Vámonos con el plato fuerte, que está muy sabroso. Y sí, clasifica como eventazo porque está muy puerco. Negocios que van a estar dando doble dinero y doble RP esta semana hasta el día 26 de noviembre del 2018. Todos los negocios del club de motociclistas van a estar pagando doble dinero y doble RP. Más aparte, los trabajos y desafíos del club de motociclistas también van a estar pagando al doble. Yo no soy muy fan de los desafíos, pero sí soy muy fan de los negocios. Y más pagando al doble. Obviamente esta semana se va a poner intensa y bien puerca. Porque todos los negocios con esa bonificación se ponen bastante obscenos. No voy a ahondar mucho en el tema de cuánto tiempo se produce y cómo lo deben hacer. Por eso tengo el video de Mr. Pasivo con todos los negocios ahí. Bueno, el método de Mr. Pasivo es explicando si quieren comprar los suministros. Todavía me caen comentarios diciendo, es que es el mejor negocio si haces las misiones. Obviamente es mejor negocio si haces las misiones. Pero el método de Mr. Pasivo es simplemente para no hacer nada. Es el que yo aplico. Obviamente si ustedes quieren hacer las misiones, pues van a sacar mejor rendimiento. Pero se van a tardar un poquito más en los negocios. Es cuestión de gustos. Lo hagan de una forma o lo hagan de la otra. Es una excelente semana para seguir hinchándose de lana. Que bueno, porque yo la semana pasada no pude jugar mucho el GTA. Y obviamente quiero reponerme con esa semana. Porque aparte ya acabé el Red Dead Redemption 2 y, ja, bueno, sin comentarios. Y esa semana la voy a dedicar, si tengo tiempo libre, porque también he tenido mucho trabajo. Para hacer un poquillo de dinero con los negocios de club de motociclistas. Para la raza que es nueva, y obviamente me van a hacer los comentarios o las preguntas en la caja de comentarios. Aquí respondo dudas que normalmente suelo leer muy seguido. Para empezar, solo se puede tener un almacén de cada tipo. El mejor almacén es el de cocaína. Después le sigue dinero falso o anfetaminas. Y al final de cuentas, esos tres negocios que acabo de mencionar son los mejorcitos del club de moteros. Ahorita con el evento, el de marihuana también produce chido. Sin evento, no tanto. Pero el que sí descarten porque con o sin evento no vale madre es el de documentos falsificados. Ubicaciones no importan. Pero obviamente si están en el centro del mapa es más fácil. Aparte son los negocios más baratos. Y aparte tienen descuento, van a salir regalados casi casi. Si están en el centro del mapa es obviamente más fácil hacer las ventas. Si están en el paleto de baile casi están fundidos. O sea, están fulminados en esa pinche ubicación. Pero bueno. Simplemente aquí consejillos rápidos. Lo de la post-ban ya lo hicimos con el bombusca. Hay videos en el canal de eso. No se puede usar el cargo bob. Hay gente que dice que sí, pero nunca he visto un video de alguien usando el puto cargo bob. Así que creo que son mentiras. Y sobre llenar almacenes o venderlos fraccionados. Yo normalmente los vendo fraccionados. Porque con una barra de suministros. Aparte que me producen chido. Ahorita con el evento o sin evento también producen chido. Son ventas que yo puedo hacer solo. Si los llenan sí de preferencia tengan más gente que les ayude a vender. Porque si no se la pueden complicar un poquillo. Y bueno. Creo que es de lo que más me acuerdo si por encima que me llegan a preguntar. Si no como quieran. Pues ya saben. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias. Utilicen la caja de comentarios. Y ahí nos estaremos comunicando en la verdad posible. Y creo que llegamos al final de este video. Ya abarqué todo. Lo tenía que abarcar. Así que raza. Aprovechen esa semana que el evento está bastante puerco. Igual que la semana pasada. Esperemos que siga la racha así. Para seguir haciendo milloncitos en GTA V Online. Sobre todo para la gente que va empezando. Por mi parte es todo. Recuerden que les alozo amigo Masquil de 007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan una excelente noche. Chau chau. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.